La actividad está enmarcada en una jornada, una jornada colaborativa, porque la idea es llevar adelante un proyecto que se llama Borde Urbano Rural y esto que estamos haciendo, esta actividad de plantación, es parte de ese proyecto. La idea es hacer una cortina perimetral en todo el campo del Candocec Norte, con distintas especies, ya hemos plantado un tramo con sauces y álamos y todo lo que viene ahora son con especies nativas. ¿Qué especies nativas se están plantando en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión, en este tramo, vamos a plantar la gaña de perro y manzano del campo. Aproximadamente son unas 190 plantas y bueno, estamos, digamos, con estudiantes de agronomía y veterinaria, con estudiantes de la tecnicatura también en ciencias agropecuarias y otros docentes de la facultad que se han sumado a colaborar. También esta jornada, como decías, empezó en la jornada de ayer. ¿Qué se hizo ayer? Bueno, ayer comenzó la jornada a la tarde. Primero, para darle marco a la actividad, explicamos en qué consiste el proyecto general, que está aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Después de explicar el proyecto, también se dio una capacitación respecto a lo que es la plantación, lo que es la marcación, el ahoyado, cómo llevar adelante la plantación, qué tipo de plantines se usan para una plantación de este tipo, en cuanto a calidad de plantín, y todos los trabajos culturales, es decir, cómo proteger a las plantas una vez que se realiza la plantación. Todo lo que es el riego, el desmalezado, el cuidado contra hormigas y liebres, que es fundamentalmente lo que vamos a tener acá. Y después también una exposición sobre lo que es la aplicación de biopreparados para lograr que los plantines tengan un rápido establecimiento en el campo.